En mi viejo San Juan, cuantos sueños forjé en mis noches de infancia Mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alemán Una tarde me fui a su extraña nación, pues lo quiso el destino Pero mi corazón se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan Adiós, adiós, borinquen querido Tierra de mi amor Adiós, adiós, adiós Mi diosa del mar Mi reina del mal mar Me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan Adiós, 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 borinquen querido Pero el tiempo pasó El destino bruló Mi terrible nostalgia Y no pude volver Al San Juan Al San Juan que yo amé Pedacito de patria Mi cabello blanqueó Y mi vida se va Pues la muerte le llama Adiós, 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 borinquen querido Tierra de mi amor Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del mal mar Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer A soñar otra vez en mi viejo santo Gracias por ver el video